Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero Y eres mi adoración, oye tú eres mi solo cosita linda Tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero, daré la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo Por poder quererte como yo te quiero Soy tu sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero, daré la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo Por poder quererte como yo te quiero Es que yo por ti me muero, tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños y me llevo en tu recuerdo Es que yo por ti me muero, tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños y me llevo en tu recuerdo Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte ¡Ey! 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 Sueño, tú eres mi suerte Que me lleve de volte Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Gracias por ver el video